Para tus manos tumbadas, pa' mis caprichos monedas Y pa' mi cuerpo alucino, mantona y gorda, vestida de seda La luna que yo pica, la luna que me da Que paso mis mayos en mi tumba, pa' ni quien tiene insultar Envío mi suerte, me dicen alguna y a vuélmelo sí Y no saben las pobres y las envidias que ellas me causan a mí María de Alagón, que digresadita, gitana, tú eres creyendo latón Te quiero reír, que hasta los ojitos las tienen muro Que intento sufrir Maldita palé, que por tu culpita dejé Yo el gitano que fue mi carácter Castigo de Dios, castigo de Dios Y en la crucecita que llevan a nuestra María de Alagón Para tus manos tumbadas, pa' mis caprichos monedas Para tu cuerpo alucino, mantona y borda, vestida de seda La luna que yo pica, la luna que me da Envío mi suerte, me dicen alguna y a vuélmelo sí Y no saben las pobres y las envidias que ellas me causan a mí María de Alagón, que digresadita, gitana, tú eres creyendo latón Te quiero reír, que hasta los ojitos los tienes muro De tanto sufrir Maldita palé, que por tu culpita dejé Yo el gitano que fue mi querer Castigo de Dios, castigo de Dios Y en la crucecita que llevan a nuestra María María de Alagón